¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de compras y este video también incluye parte todavía de las promociones que están en Walmart del año 2018. Les dejo en la caja de información el video anterior también de las ofertas que estoy aprovechando y también el del año pasado por si ustedes quieren ir a verlo. Y bueno pues, tienen algunas la duda acerca de hasta qué fecha van a estar estas ofertas. Y la primer fecha oficial es el 26 de junio, o sea que falta básicamente como 15 días para que eso pase. Pero el año pasado igual así como que dieron una fecha límite y a la hora de la hora pues no, o sea como que lo siguieron alargando de una a dos semanas, no recuerdo bien. Entonces este, pues mínimo hasta esa fecha es así como que ahorita lo que se espera que termine las ofertas. Y bueno pues, vamos a comenzar, espero que les guste. Aquí tengo el ticket, estas compras las hice el día de hoy. Bueno, primero voy a comenzar con un producto del cabello que ya necesitaba bastante y es este shampoo en seco de la marca, es de la marca Freeman, de la línea, o así se llama más bien. Este es el aroma tropical que es el que más me gusta. Y yo ya probé los tres aromas y de hecho me gustan bastante, de hecho este es el que ya está por terminarse. Y este producto me costó 99 pesos, hay también una versión más chiquita que cuesta creo que 59, pero obviamente vale más la pena este por la cantidad de producto y este, por el tamaño y el precio obviamente. Y bueno pues, otras dos cosas que también estuve comprando para el cabello son estas dos, que son de la marca Garnier Fructis de la línea borrador de daño. Esta es la que he estado utilizando ahorita, si se dan cuenta ya me cambié el tono de cabello otra vez, ya no soy de cabello rojo, ahora ya soy castaña de nuevo. Entonces este, pues lógicamente me hice dos extracciones de color para poder meterme el castaño y ya después empezar con el otro cambio de mi cabello. Entonces por eso fue que quise comprar estos, ya me terminé dos y ahorita van estos dos y esto me costó 41 pesos con 90 centavos cada uno. Y bueno pues, ahora sí vamos a las compras, realmente de compras no sabía bien qué comprar, sí sabía que quería comprar una base de maquillaje y este, y de ahí en fuera ya no sabía qué más comprar, pero bueno. Bueno, fui a la tienda y este, primero fui por la base de maquillaje y yo había comprado la infalible de L'Oreal en el tono 235 Honey Miel y yo estaba pues un poco insegura de si era mi tono o no. Es la que traigo el día de hoy y como ustedes se pueden dar cuenta, sí es mi tono, pero como no me la había puesto y yo dije no, es que yo estoy segura de que voy a hacer el siguiente tono, pero 240 no manejan, manejan el 250 pero el 250 no lo trajeron a México. Entonces me fui por el tono 260, pero ahorita, bueno como ya me probé este tono y si fue el que me quedó, entonces esta la quiero ir a cambiar para este, el tono 235 porque esta está sellada. No he abierto absolutamente nada de la base y esta fue la que compré, pero sí, ya se nota la diferencia bastante de las demás bases que tengo y como eran dos bases por 249, entonces decidí adquirir esta otra que es la de Revlon Color Stay en el tono 330. Yo recuerdo que les hice el video acerca de las bases en bodegorera de 98 pesos, pero el día que fui ahí solamente tenían esta, pero en la versión que es para pieles normales a secas. Entonces a mí no me funcionaba el tener esa base, aunque fuera pues más económica y como ahora sí la encontré para pieles mixtas a grasas, por eso fue que la compré y es que quiero hacer otro video que ya verán ustedes o quizás ya vieron, entonces por eso es que me interesaba también comprarla para poder tomarla como referencia para ustedes. Y bueno pues por eso fueron obviamente dos por 249 pesos, también decidí comprar dos de los correctores Age Rewind de Maybelline, ustedes saben que son muy muy buenos, mucho tiempo estuvieron descontinuados, sufrimos bastante y ahorita están y no solamente están en Walmart, sino que están en oferta. Entonces por estos dos pagué dos por 189 pesos y los dos los traje en el neutralizer porque no tenían ningún otro tono más que el neutralizer y ese es el que escojo siempre, pero tenía como las ganas de comprar otro tono diferente, pero no se pudo. Entonces fue que me traje estos dos y al final estaba un poco insegura de si comprar máscaras de pestañas o labiales porque no encontraba los mate ink de Maybelline. Y ya no había ningún tono, entonces la verdad es que le pregunté a la señorita y fue cuando me dijo lo que yo les puse en el anuncio del video pasado. Si ustedes llegan a no ver un producto ahí pueden preguntar, yo sé que hay algunas demostradoras que se portan un poco groseras, pero la verdad es que también hay otras que sí están dispuestas como ayudarte en alguna duda que tengas y ella me dijo que sí había pero que los estaban escondiendo porque ya les habían robado unos en la tienda. Entonces se me hace muy mala onda porque bueno, finalmente es una pérdida no solamente para la tienda, sino que les llaman la atención a las personas que están ahí de pues revisando que todo esté bien. Y pues da muy mala fama finalmente de las personas que compramos ahí, por eso vienen a veces tan selladas con diurex y con plástico y con estas cositas que suenan, porque de verdad, o sea, me parece increíble que siendo que están en oferta todavía se las roben. Y bueno, sí había unos tonos, pero otra vez no encontré el labial nude que quería, entonces estuve viendo los tonos y ya había visto unos swatch sobre los tonos. Y de los que había, los únicos dos que me llamaron la atención fueron estos. Y bueno, el primero es el que traigo el día de hoy, díganme si no está súper bonito. De hecho, yo les voy a decir aquí, pero así como veo ahorita en la cámara, siento que se ve más como rojo encendido naranja. Aquí se ve como un más rojo, no sé, como un rojo pasión, pero no con subtono tan naranja como se ve en la cámara, creo yo. Y este es el tono 20 de Pioner, y bueno, es este que está aquí, pues ya me lo puse ahorita. Y el otro que compré, que también tenía dudas si ponerme el rojo o este, fue el tono 30 Romantic, que de principio se ve un tono rosa bastante intenso, pero ya ustedes verán en el siguiente video. En el siguiente video me lo voy a poner y ya ustedes verán cómo se ve este tono. Que la verdad es que los dos me gustaron bastante porque siento que ya tengo muchísimos nudes y ya así como que todas de repente se volvieron adictas a los nudes. Entonces, definitivamente ya quise comprar otros tonos y por eso compré el rojo y el rosa morados. Pues la verdad es que no me dieron muchas ganas de comprar porque sinceramente no utilizo tantos. Y bueno, pues en total en el ticket dice $1,286 menos lo que se ahorró de las promociones, que en total fueron yo pagué $769 y me ahorré $517. Si yo hago la cuenta de lo que hubiera pagado en este caso sin los shampoos y acondicionadores que compré, estamos hablando de que yo pagué solamente en cuestión de cosméticos un total de $588 pesos y me ahorré $517. O sea, básicamente fue la mitad lo que pagué tomando en cuenta los productos que me llevé. Yo sinceramente sí les recomiendo que vean las etiquetas de los productos. Ahí dice el precio real de cada producto y ustedes ven en sí cuánto se ahorran realmente y ahí salen cuáles son los productos que más valen la pena comprar si es en cuestión de ofertas porque hay unos que le rebajan muy poco que finalmente sí es un ahorro, pero no es tanto. Y que sean bien conscientes, yo sí las compro, pero así como las compro también las utilizo. Y bueno, chicas, pues les voy a dejar los precios aquí abajo en la caja de información para que los chequen. Y si ustedes tienen algún otro producto que me recomienden comprar ahorita que están las ofertas de maquillaje, las invito a que me lo dejen aquí abajita en la caja de comentarios. Y no va a ser porque yo quiera si no va a ser su culpa de ustedes. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!